El Ayuntamiento de Orihuela ha puesto en marcha un modelo rotacional de puestos en los mercados y mercadillos del término municipal, tras las medidas restrictivas decretadas el pasado 16 de octubre por la Consellería de Sanidad contra el COVID-19. Vamos a ir rotando en ese 50% de puestos habituales. Habrá una semana que actuarán unos sectores, unos o unos mercaderes, y a la semana siguiente actuarán otros propietarios de mercado. El problema que nos encontramos aquí, o lo que yo puedo percibir, es que, aunque esto es para 14 días, la idea al final es ponerlo en marcha ya. Si dentro de una semana, porque cumplimos una semana el sábado, finaliza esta situación, pues volvemos a la normalidad. Pero como no me fío, porque esto posiblemente se pueda alargar, bueno, pues vamos a actuar ya de inmediato para que, sobre todo, el textil y el calzado puedan participar. Con las medidas aplicadas se ha regresado a los mismos términos que en la fase 2, decretado durante el estado de alarma y, por tanto, se ha limitado al 50%, como ha dicho el concejal, los puestos habituales de los mercados del término municipal que se encuentran dentro del área de salud de Orihuela. En dos mercadillos, sobre todo el del sábado en Orihuela y el de la Murada, hemos establecido un criterio de los puestos con numeración par e impar. Es decir, este fin de semana, a partir del sábado y el domingo, van a participar los propietarios de los puestos que tengan numeración impar. Y la semana siguiente, pues al revés, van a participar los que tengan numeración par. Esta situación no se aplicará en el mercado de Marqués de Molins, donde los mercaderes se alternarán en función de las primeras letras de su licencia. Víctor Bernabéu ha pedido al Consel que notifique las resoluciones con algo más de tiempo de reacción. Fue todo muy rápido. Yo les pediría que nos diera más tiempo. Ya no solo a nosotros, a la Administración local, que tenemos los recursos que tenemos y vamos a correr todo lo que sea necesario. Nos encontramos con, en este caso, los mercados y mercaderos, estos profesionales, que tenían comprada ya muchísima mercancía para poder instalarse el sábado o incluso el domingo. Y han tenido, según me consta, pérdidas en ese sentido. Yo les pediría que no con tanta premura notificaran este tipo de resoluciones, porque son bastante complejas. Estas limitaciones no afectan a los mercados que se celebran en Playa Flamenca, Campo Amor y Torremendo, ya que pertenecen al área de salud de Torrevieja. ¡Gracias! 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 Gracias.